Hola amigos de youtube, espero que se encuentren súper súper bien, esto es Vida por el Mundo, disfruten su recorrido. Ustedes están viendo lo que está allá atrás, ese es el Museo Marina Núñez del Prado. Mariana Núñez del Prado fue una escultora boliviana, su obra estuvo influenciada por la cultura precolombina y en especial por la cultura aymara. Trabajó principalmente con granito negro, alabastro, basalto y onyx blanco, así como con muchos tipos de maderas nativas de Bolivia. Su obra se caracteriza por figuras pesadas, pero con muchas curvas y sensualidad, así como de figuras de cuerpos femeninos. En su primera época su interés se encaminó hacia lo indígena, lo que permitió posteriormente construir un lenguaje acorde a su tiempo. Una obra ligada al paisaje, al hombre y a la mujer de los Andes. En los últimos años de su vida, fijó su residencia en Perú, donde viviría con su marido un escritor peruano. En Lima, en el distrito de San Isidro, está aún su casa. Hoy convertida en una fundación, donde sus esculturas se muestran al público. Fallece en Lima en 1995. Los dejaremos apreciar este hermoso arte que dejó una importante reconocida escultora boliviana. Recuerden suscribirse, comentar y darle like, ya que su participación nos ayudaría mucho con el canal. Un fuerte abrazo, ya somos 400 en esta familia. En vida por el mundo. Un fuerte abrazo, ya somos 400 en esta familia. Un fuerte abrazo, ya somos 400 en esta familia. Un fuerte abrazo, ya somos 400 en esta familia. Un fuerte abrazo, ya somos 400 en esta familia. Un fuerte abrazo, ya somos 400 en esta familia. Un fuerte abrazo, ya somos 400 en esta familia. Gracias por ver el video.